Novena de Aguinaldos Vamos a orar en este segundo día de la novena de Navidad Oración para todos los días Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que he hecho hombres en las extrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En remoto de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en el que nació y por las lágrimas que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Día segundo Sacramentos, anticipos jubilosos del amor divino Signo, río Es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en los océanos ¿Qué importancia tienen los ríos para nuestra vida? ¿Qué relación tiene con los sacramentos? Los sacramentos son un signo exterior y visible que comunica la gracia divina y un medio para la santificación personal del cristianismo Oración a la Santísima Virgen Oración a la Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma Y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable hijo Oh, dulcísima madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle Amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios porque te he cogido para tan altos ministerios Y te arornó con todos los dones proporcionados a tan excelente irlandesa Te ruego por el amor que le te gusta al divino niño Y abrazas en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Parle nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Gozos Gozos Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, 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 ven O se piensa Suma del Dios soberano Que el nivel de un niño Te ha rebajado O divino infante Ven para enseñarnos La prudencia que Sé verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, ven, ven No tardes Tanto no tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven O a una impotente Que hemos eis hablado De Israel al pueblo Dices los mandatos Abren brudamente Para descartarnos Y tu niño bebi Muestre fuerte brazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven, ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, 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 ven O raíz sagrada Dejesé que en lo alto Presentas al orbe Tu probante nardo Un dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, 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 ven No tardes Santo no tardes Santo no tardes Santo Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Volumbre de Oriente Sol de eterno Entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicho de Dios Que la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Nuestras almas No tardes Santo no tardes Santo Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Todo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen De Dios soberano Borra nuestras culpas Cerrado Y en forma de niño Da el miserio de paro Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes Santo no tardes Santo no tardes Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo no es tú, ven, ven, ven. Abranse los cielos, el cielo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, vendió su tierra, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo no es tú, ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos o niños vean en tiempos cercanos, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrado. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo no es tú, ven, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del esterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo no tardes, santo no es tú, ven, ven, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven, Salvador nuestro, por quien supiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven. Oración al niño Jesús. Oración al niño Jesús. Oración al niño Jesús. Acuerda tu dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y persona suya, todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, ven, 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 por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de la bendición final, agradecer al canal Cristo Visión por visitarnos en nuestra diócesis de Ocaña. Ellos vienen haciendo un recorrido por varias diócesis. En nuestra diócesis de Ocaña comenzaron en San Martín. Ayer estuvieron en Aguachica Cesar y hoy están aquí en Ocaña. Muchas gracias por transmitir desde esta catedral la Santa Eucaristía. Y por mostrarle al país, a nuestro país católico, la diócesis de Ocaña, que está conformada por dos regiones, Ocaña y la provincia, Aguachica y el sur del Cesar. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Dios omnipotente y misericordioso los santifique con el resplandor del adviento de su Unigénito, en cuya primera venida creen y cuya futura venida esperan y los enriquezca con su bendición. Amén. Les conceda, durante el ciclo de la vida presente, permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad. Amén. De manera que al llenarse devotamente de alegría por la venida en la carne de nuestro Redentor, reciban la riqueza de los galardones eternos cuando por segunda vez venga en su majestad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día. Gracias, Padre. Que tengan que ver el campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Veré en campanas de ver Que los ángeles tocan Que nuevas le traer Novena de Aguinaldos